Clase 255 Los Verbos Modales en Inglés 8. El Verbo Modal WOULD Video Número 2 Hoy te traigo varias oraciones para que practiquemos con ese auxiliar ya que es muy importante y muy útil en nuestra vida diaria. Muy importante, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Agradezco mucho tus comentarios, sugerencias o ideas para futuros videos del canal. Si tú deseas copias del material de esta clase o de cualquier otra clase, con mucho gusto te las puedo enviar. Por favor, mándame un correo a rjoven66 arroba gmail punto com y en ese mismo correo te contesto y te envío las notas de esta clase en formato de PDF. Es muy importante que recordemos los verbos modales en inglés. En esta presentación nos vamos a concentrar en este auxiliar. El Verbo Modal WOULD 9. Have to 10. Must 11. Shall Tenemos algunas oraciones afirmativas con WOULD ¿Cómo dirías en inglés las siguientes oraciones? 1. Yo estaría listo a ayudarte. En esta actividad, tú puedes parar o pausar el video cuando lo consideres necesario. Tómate tu tiempo, puedes dar la respuesta y luego puedes comparar tus respuestas con la mía. 2. Tú traerías los refrescos. 3. Él construiría una nueva casa. 3. Él construiría una nueva casa. 4. Ella compraría un carro nuevo. 5. Usted nos llamaría inmediatamente. 5. Usted nos llamaría inmediatamente. 6. El computador cambiaría la música. 7. Nosotros cerraríamos las ventanas. 8. Nosotras bailaríamos toda la noche. 8. Nosotras bailaríamos toda la noche. 9. Yo estoy seguro que ellos harían eso por mí. 9. Yo estoy seguro que ellos harían eso por mí. 10. Ustedes se tomarían todo ese café. 10. Ustedes se tomarían todo ese café. 11. Ustedes se tomarían todo ese café. 11. Nosotros conduciríamos siguiendo las reglas del tránsito. 12. Este vestido te quedaría o te ajustaría muy bien. 13. Nosotros arreglaríamos ese computador en un día. 14. Yo olvidaría los malos momentos. 15. Yo recordaría los grandes momentos. 16. Mis padres me darían el dinero que yo necesito. 17. Ustedes irían a Miami con nosotros. 18. Nosotros tendríamos que salir ahora mismo. 19. Ellas aprenderían inglés en un año. 20. Nosotros guardaríamos el secreto. 20. Nosotros guardaríamos el secreto. 20. Oraciones negativas con would. 20. ¿Cómo dirías en inglés las siguientes oraciones? 21. Yo no estaría listo a ayudarte. 21. Primero, yo diría, I would not be ready to help you. 22. Que está en color rojo y negro. 22. Y la segunda opción, si empleamos la forma del auxiliar would contraído con el adverbio de negación, diríamos, I wouldn't be ready to help you. 23. Y esta estaba en color morado. 24. Así que vamos a leer las dos. 25. Una oración sin contracción y la otra con la contracción. 26. Tú no traerías los refrescos. 27. Él no construiría una nueva casa. 27. Él no construiría una nueva casa. Or, he wouldn't build a new house. Cuatro, ella no compraría un carro nuevo. She would not buy a new car. Or, she wouldn't buy a new car. Cinco, usted no nos llamaría en una semana. You would not call us in a week. Or, you wouldn't call us in a week. Seis, el computador no cambiaría la música. The computer would not change the music. The computer wouldn't change the music. Siete, nosotros no cerraríamos las ventanas. We would not close the windows. Or, we wouldn't close the windows. Ocho, nosotras no bailaríamos toda la noche. Nueve, yo estoy seguro que ellos no harían eso por mí. I am sure they would not do that for me. Or, I am sure they wouldn't do that for me. Diez, ustedes no se tomarían todo ese café. You would not drink all that coffee. Once, nosotros no conduciríamos siguiendo las reglas del tránsito. We would not drive following the traffic rules. Or, we wouldn't drive following the traffic rules. Doce, este vestido no te quedaría o no te ajustaría muy bien. This dress would not fit you very well. Or, this dress wouldn't fit you very well. Trece, nosotros no arreglaríamos ese computador en un día. We would not fix that computer in one day. Or, we wouldn't fix that computer in one day. Catorce, yo no olvidaría los malos momentos. I would not forget the bad moments. Or, I wouldn't forget the bad moments. Quince, yo no recordaría los grandes momentos. I would not remember the great moments. Dieciséis, mis padres no me darían el dinero que yo necesito. My parents would not give me the money I need. Or, my parents wouldn't give me the money I need. Diecisiete, ustedes no irían a Miami con nosotros. Dieciocho, nosotros no tendríamos que salir ahora mismo. Diecinueve, ellas no aprenderían inglés en un año. They would not learn English in one year. Or, they wouldn't learn English in one year. Veinte, nosotros no guardaríamos el secreto. Continuamos con las oraciones interrogativas con would. Interrogative sentences with would. ¿Cómo dirías en inglés las siguientes oraciones? Uno, ¿estarías tú listo a ayudarme o estarías listo a ayudarme? Would you be ready to help me? Dos, ¿traerías tú los refrescos? Would you bring the refreshments? Tres, ¿construiría él una nueva casa? Would he build a new house? Cuatro, ¿compraría ella un carro nuevo? Would she buy a new car? Cinco, ¿nos llamaría usted inmediatamente? Would you call us immediately? Seis, ¿cambiaría el computador la música? Would the computer change the music? Siete, ¿cerrarían ustedes las ventanas, por favor? Would you close the windows, please? Ocho, ¿bailaríamos nosotros toda la noche? Would we dance all night long? Nueve, ¿harían ustedes eso por mí? Would you do that for me? Diez, ¿se tomarían ustedes todo ese café? Would you drink all that coffee? Once, ¿conducirían ellos siguiendo las reglas del tránsito? Would they drive following the traffic rules? Doce, ¿te quedaría este vestido perfecto? Would this dress fit you perfectly? Trece, ¿arreglarían ellos ese computador en un día? Would they fix that computer in one day? Catorce, ¿olvidaría usted los malos momentos? Would you forget the bad moments? Quince, ¿recordarían ellos los grandes momentos? Would they remember the great moments? Dieciséis, ¿me darían mis padres el dinero que yo necesito? Would my parents give me the money I need? Diecisiete, ¿irían ustedes a Miami con nosotros? Would you go to Miami with us? Dieciocho, ¿tendríamos nosotros que salir ahora mismo? Would we have to leave right now? Diecinueve, ¿aprenderían ellos inglés en un año? Would they learn English in one year? Veinte, ¿guardarían ustedes el secreto? Would you keep the secret? Muy bien amigos, hemos llegado al final de la clase doscientos cincuenta y cinco, dedicada a los verbos modales en inglés. Agradezco mucho tu atención y el privilegio de tu tiempo. Yo espero verte en la próxima clase con más verbos modales. Hasta pronto amigos. vamos